Una canción que se llama Antología Para todos ustedes Este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que dicen Que los años son sabios Todavía se sienten dolor Porque todo el tiempo Que pase junto a ti Dejo tejido suelo dentro de mí Y aprendí a quitarle el tiempo A los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente Más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste Para poder verte a horas no adecuadas Y a reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!